Y bueno chicos, para cerrar mi cuenta de Google en otros dispositivos, simplemente le damos clic a las tres varitas de la parte derecha de arriba y luego vamos a configuración y privacidad y luego le damos en configuración. Entonces vamos a darle clic. Entonces le damos clic en esta opción donde dice centro de cuentas, dice meta, está ese cuadrado en la parte de arriba donde dice datos personales, contraseña y seguridad, preferencia de anuncio, es un cuadrado, ahí está, dice meta en centro de cuentas. Entonces vamos a darle clic en esa opción. Luego le damos clic obviamente en la opción contraseña y seguridad y posteriormente le damos en donde iniciaste sesión. Y aquí seleccionamos nuestra cuenta de Google y aquí aparecen las sesiones iniciadas en nuestro dispositivo. Vamos a la última parte y le dice, donde dice seleccionar dispositivo para hacer la sesión. Yo te recomiendo darle clic en desmarcar, seleccionar todo y luego darle clic en la opción cerrar la cuenta y listo. Como ven es muy sencillo, muy fácil de hacer. Así que espero que les haya encantado ese video. ¡Gracias!